¡Gol! ¡Gol! ¡Atención! ¡Apares armas de gol huele a peligro! ¡El centro de Matías! ¡Gol! ¡Edo! ¡Edo! ¡Gol! ¡Edo! ¡Gol! ¡Gol! El chileno Pelota en la red, pelota en la red Pelota en la red Mató, 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 mató Aparece el de siempre, aparece el goleador Aparece el artillero Acá está, acá está Aparece Eduardo Vargas Eres notable, eres brillante Eres rutilante, señoras y señores Tenía Douglas Costa Insistía, la recupera Ahí está el Kili Vilches, la pelota la juega Vilches, Vilches toca para Gary Videl La pelota la domina el equipo de Chile, otra vez Jara Acá está Jara, tocando la pelotita El pase que viene para Matías Fernández, es para Rama Alexis Sánchez, la está pidiendo Eduardo Vargas La pelota que viene para Alexis Sánchez, pero Alexis entrando Viene por dentro, lo compagando Marcelo, está Arturo Vidal Hágalo, 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 hágalo Alexis, hágalo Goal Sería todo, señores Goal Alexis Sánchez, rutilante Alexis Sánchez de otro planeta Parece Arturo Vidal, toca para Sánchez Le pegó con alma, con pasión y con vida La pelota dentro del arco y a cobrar Sería todo, señores Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató Los campeones de América Le están ganando a los pentacampeones del mundo Aparece, acá está el equipo de la Copa América Acá están los campeones de la Copa América Siguen más campeones que nunca, papá Siguen más campeones que nunca